Un día me puse a adorar y alabar al Dios del cielo y enseguida descendió Espíritu Santo y Fuego y Dios comenzó a salvar y a sanar a los enfermos y la gente a preguntar qué es lo que está sucediendo y fue el Espíritu Santo que vino como un estruendo igual que en Pentecostés aquí yo lo estoy sintiendo si tú lo quieres sentir tienes que alabar primero y entonces recibirás Espíritu Santo y Fuego entonces recibirás Espíritu Santo y Fuego y descendió, y descendió, y descendió y descendió, y descendió, y descendió, y descendió alaba al Señor, alaba al Señor y desciende al Espíritu Santo ya te llenó, ya te llenó, el poder del Espíritu Santo adora al Señor, adora al Señor y desciende al Espíritu Santo ya te llenó, ya te llenó, el poder del Espíritu Santo ¡Aleluya! Adora su nombre y desciende el Espíritu Santo en tu vida Santo y Señor Un día me puse a adorar y alabar al Dios del Cielo y enseguida descendió, Espíritu Santo y Fuego y Dios comenzó a salvar y a sanar a los enfermos y la gente a preguntar ¿Qué es lo que está sucediendo? Y fue el Espíritu Santo que vino con un maestro hilo igual que en pentecotes a ti yo lo estoy sintiendo si tú lo quieres sentir tienes que alabar primero entonces recibirás Espíritu Santo y Fuego entonces recibirás Espíritu Santo y Fuego Y descendió Alaba al Señor Y desciende al Espíritu Santo Ya te llenó, ya te llenó El poder del Espíritu Santo Alaba al Señor Y desciende al Espíritu Santo Ya te llenó, ya te llenó, el poder del Espíritu Santo Se derramó, ya te llenó, es el poder, poder de Dios Se derramó, ya te llenó, es el poder, poder de Dios Alábale, alábale, y desciende al Espíritu Santo Ya te llenó, te bautizo, el poder del Espíritu Santo Alábale, alábale, y desciende al Espíritu Santo Ya te llenó, te bautizo, el poder del Espíritu Santo Se derramó, ya te llenó, es el poder, siéntelo, poder de Dios Se derramó, ya te llenó, es el poder, poder de Dios Alaba su nombre y sentirás la bendición del Santo Espíritu de Dios en tu vida Ahora En la alabanza en que está la bendición, hermano, recuérdalo Alaba y siente al Señor a través del Santo Espíritu Adora al Señor, adora al Señor Y desciende al Espíritu Santo Ya te llenó, ya te llenó El poder del Espíritu Santo Alaba al Señor, alaba al Señor, ahora Y desciende al Espíritu Santo Y ya te llenó, ya te llenó, siente lo que ya te llenó El poder del Espíritu Santo Alaba al Señor, alaba al Señor Y desciende al Espíritu Santo Ya te llenó, ya te llenó, siéntelo El poder del Espíritu Santo Alaba al Señor, alaba al Señor Y desciende al Espíritu Santo Y ya te llenó, ya te llenó Te llenó, te llenó, te llenó El poder del Espíritu Santo Adora al Señor, adora al Señor Y desciende al Espíritu Santo Mira, ya te llenó, ya te llenó